Que entrenen las guitarras, quiero a toda mi plebada Ya me alegra y traigo ganas de aventar humo y champaña La R15 está rameada, la pechera bien montada Unas plebitas y una banda, le damos hasta mañana Con botellas de hipnore, con botellas de bujanas La fiesta aquí no se acaba, puro humo y champaña Las vaquitas no se acaban y te caes y no te agarras Con la super bien pa' cada uno, si entonces a la plebada Todo es diferente, conectado e inteligente La empresa avienta billetes, dirme yo estoy con mi gente Limpio andamos, está caliente, haz de jales sobramente Y aquí nos sobran los clientes, y no somos delincuentes Sumo y champaña y capeste, cuarta y pa'l que me tiende Huevos hay pa' que se siente, ya no hay nadie que me cuente Benjamín en el de los verdes, si soy real pa' que se ofende Si empecé moviendo veintes, me despido de ustedes Pa' chino, por la vida patrón, ya sabes Chino el don Como y champaña Así no es, compadre Así no es, compadre 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 No es, compadre